Música Siempre en el corazón A la relación del diálogo internacional Música 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Haganidos con mis amigos! ¡Muchas gracias! ¡No nos vamos a amaros! ¡No nos vamos a ir! Así se veía el carnaval más elegante del Perú y el Conca. Con tus barrios, con la gente que ama lo nuestro. La fiesta, con el estilo local. Dos de mil parejas de Cristina. La elegancia del carnaval tranquilo. El carnaval más elegante del Perú. 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 Gracias por ver el video